Ingeniero, que llore esa pinche acordeón, que llore, que llore, que llore Hazla llorar la acordeón Ingeniero Suéltamela Dice ¿Viste en la iglesia? Hacen juramentos No fue mala, Monta y el cemento La tosa raza loca siempre represento El Luis V Y Teremiki Monta, cariñoso Suavecito Monco, cariñoso, peluche Abrigo, Randy y el Beto Toda la raza loca ese Dice Que bailen las luces Una matralleta Una escopeta Somos cafeteros traviesos Latozos Siempre se le respeta Traviesos raza loca ¿Cómo se llaman mis chiotes? Sus trampas de mujer Ay, no vino Dice Muchos los quieren Muchos los odian Toda la raza loca Haciendo historia Haciendo historia Ese duro Pepa y el Focas Luis Bolsa y el Traviesote Laza loca Latozotes cafeteros Dice Lloraba de dolor Para los bachilleros de Yeltsi Calleberá, sabor latino Y sonido Para Nuevo México, Candela Y los que me pagaron Una, dos y tres Yo digo tres, dos, uno Sonido de Nuevo México El número uno Niño Chocola Estrella latina Angelito Pachanguero Todos los dos Simoneros Ay, güey Siempre con Vicente Dorateo Antatecigo Puebla San Juan Calmeca Simón S La voz del barrio Estrella latina Dice Oye, que se va Vámonos, dice Que llore Que llore Dice mi pasado Fue triste Mi presente Soy feliz Mi futuro No lo sé Tal vez en el barrio Moriré Mientras eso pase La tosa Raza loca Siempre representaré Cumbia Dice Ajá Paso a besito Títer Elicini Cariñoso El Vicky Peluches Carquis Ojo Diego Randy El Beto Balbota Toda la raza Enloquece Traviesos Cafeteros Niños Locos Grillo Churro Forever Larinquil S.I.E.L Solís Motores De Magón Toda la raza Loca Muy loca La locura De este amor Un día Es el amor Ya nos vamos Señores Que la mamá De la raza De la raza De la raza Para mi compadres Amor Latino Sonido Callagran Y Sonido Twist Lo dicen mis chates Mi compadre Salud por la organización Destructores De West New York Hasta Santiago Salisitla Siempre contigo Dicen Dicen Te escucho en Youtube Te escucho en SoundCloud Cada vez que puedo en vivo Vengo a escuchar Tu fiel seguidor Número 1 Es Carlos Bota Chelebalrazo Ya nos vamos Que llores Que llores Como Miniano Zapata Confusca Carrillera Respetados en la calle Latosos Traviosos Cafetero Reza Loca Aquí donde quiera El Luis Meditere Cantarito Chichel Loco El Vique Peluches Jenny El Garkin Dicen Viene el festejado Esta noche Verdardo Moreno Sonido Calle Cómo lo dijo Vicente Fernández Con dinero Sin dinero Latoso Reza Loca Siempre primero Luis Meditere Los agradecidos Cariñoso Vicky Monta Moco Y tu abrigo De nieto Y toda la banda De nieto